Dosa, nos vamos a la legislatura donde puede empezar a debatirse un cambio profundo en la Constitución. Justancial, exactamente. Con este tema, Carlos Hernández ya está, nuestro compañero. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Gisela. Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Efectivamente, ahora es el debate en la legislatura. A ver si prospera estas iniciativas que generalmente son promovidas por los oficialismos y las oposiciones se oponen. Le pasó a Paco Pérez, le pasó a Alfredo Cornejo, un trabajo también muy importante de Laura Montero, pero no pudo prosperar una reforma constitucional. Ahora quizás Rodolfo Suárez pueda avanzar. Lo primero que ha dicho es no a la reelección de gobernador, con lo cual trata de aventar el principal obstáculo que muchas veces es lo que traba una reforma de la Constitución. Si les parece, hay unas placas preparadas por la producción y podemos hacer un repaso sobre qué otros aspectos, además de esto de limitar la reelección del gobernador, cosa que no sería del todo novedad. Vamos viendo entonces consagrar igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público y promoverlo en el ámbito privado. Ya no es una cuestión de voluntad o de políticas específicas, sino en la carta magna. Se mantiene una sola reelección para intendentes y no reelección para gobernador. Lo de los intendentes ya estaba consagrado por una enmienda, ¿sí? El derecho a voto voluntario desde los 16 años. Esto de limitar a una sola reelección también alcanza a concejales y a legisladores, ¿sí? Modificación de la legislatura. Una sola Cámara, en vez de tener senadores y diputados, una sola Cámara de 48 miembros. También cambia la forma de representación, porque habría representación de todos los departamentos, cosa que la Constitución vigente, que data de 1916, no lo contempla. Entonces tendríamos una representación asegurada por cada departamento, además de, como se divide en distintos distritos, también representación poblacional. La eliminación de las elecciones de medio término. Esto es realmente novedoso. Va a ser un tema realmente muy discutido, porque cada dos años tenemos elecciones. Se quiere eliminar por una cuestión de costos y distracción, porque no tiene sentido, evalúa Rodolfo Suárez. ¿Algo más también? Ahí lo vemos. La introducción del sistema de la ballotage. Ahí tenés la ballotage para elección a gobernador, cosa que está prevista para presidente, pero en ese sentido no hay coherencia porque el gobernador aquí no tiene para gobernador y vice sería ese ballotage. Una segunda vuelta de ser necesario y que ver cuánto es el mínimo que se requiere. Ustedes saben que no es la mitad más uno para la nación. Quizás se siga la misma tesitura para la provincia. La edad máxima para el ejercicio de la magistratura, 70 años. Actualmente los jueces pueden perdurar todo el tiempo que quieran. Aunque tenga edad para jubilarse, siguen, siguen, siguen a voluntad propia. Plantear el equilibrio fiscal como un derecho. Esto es novedoso también, no solo para la provincia, sino para los municipios como un derecho y una obligación en realidad que van a tener del equilibrio fiscal. Si ingrese y egrese, las cuentas tienen que estar equilibradas y no generar déficit. Ese sería el planteo. Muy bien, Carlos. Bueno, algunos de los principales cambios. La iniciativa popular también tiene otra posibilidad. Exactamente. Me quedé con ganas de preguntarte eso. Un pequeño ejemplo para ilustrar lo que marcabas. O sea, el año que viene, si esto se aprueba, los mendocinos no votaríamos para legisladores. Lo haríamos recién en 2023, junto con las elecciones presidenciales. Y ya empezaríamos a votar solo 48 representantes. Exactamente. Si esto se aprueba, primero la legislatura tiene que declarar la necesidad de la reforma. Si esto prospera, si la legislatura levanta el pulgar, es que sí, por eso digo, la oposición es muy importante en este sentido, son mayorías especiales de terceras partes. Allí entonces hay una convocatoria a la ciudadanía. Para la próxima elección de diputados, allí mismo se le pregunta al ciudadano por sí o por no a la reforma de la Constitución. Y allí mismo presentarían listas para convencionales constituyentes, por las dudas. Es decir, si el pueblo dice que sí, entonces ya quedan electos los convencionales constituyentes, que tienen 30 días para convocar a esa asamblea, donde van a tener que decidir finalmente la reforma. Es decir, los convencionales constituyentes, los que tienen la última palabra. Vamos a escuchar, si les parece, al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que es el principal asesor en esta materia, justamente el constitucionalista, de Rodolfo Suárez. Bueno, el primer paso es el envío del proyecto, que es lo que se está realizando en este momento con el ingreso en la Cámara de Senadores. Corresponde porque así lo dispone la Constitución, que ambas cámaras traten el proyecto y la aprobación de este proyecto, que requiere dos terceras partes de los votos de los miembros totales de cada Cámara. Existiendo esa ley con las dos terceras partes de los votos, que lo que hace es declarar la necesidad de la reforma y habilitar los temas que la futura convención constituyente pueda discutir y debatir, corresponde con posterioridad que en la próxima elección de diputados, es decir, el año que viene, se someta a referéndum constitucional, es decir, al pueblo, para que el pueblo vote por sí o por no. Y si se alcanza la mayoría que se exige en ese caso, se convoca a elecciones de convenciones constituyentes, donde las fuerzas políticas y las agrupaciones harán sus propuestas de reforma en cuanto a los puntos que se han planteados para discutir, se reunirá la convención constituyente, que va a ser la que finalmente va a redactar el texto constitucional. Respecto de la reelección, el proyecto contiene una cláusula clara y expresa que se mantiene la no reelección del gobernador y vicegobernador de la provincia en los actuales términos del artículo 115 de la Constitución. En forma expresa, clara y concreta, así se establece en el proyecto, manteniendo, por supuesto, algo que ha sido un, si se quiere, un baluarte institucional en la provincia de Mendoza, que es la no reelección del gobernador y vicegobernador. Bueno, habrá que esperar entonces, Carlos, ¿no? Habrá que esperar, vamos a ver cómo resuelve la legislatura. Es importante también que aquí van a incluir el voto voluntario de los jóvenes, de 16 años, y esto está previsto para la Nación, pero no para la provincia, y el tema de la equidad de género, tanto para las políticas públicas, pero también como promoción en el sector privado. Ojalá que sea un debate fructífero, y si hay objeciones, que se puedan ir haciendo las modificaciones que sean necesarias, pero que avancemos. Claro, constructivo. Claro, constructivo. Un tema de fondo que es para muchos años. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Hasta mañana. Aquí te esperaremos. Hasta luego.